Por fin la voy a tener, que quita de mí otra vez Ya le voy a preguntar si del mar de sus lojitos No queda un rinconcito donde poderme mirar Ella me comprenderá, ya me dirá la verdad Y si me pide que llegue a lo más profundo Por lo otro lado del mundo, por su amor, puede llegar Por fin la voy a tener, que quita de mí otra vez Ya le voy a preguntar si del mar de sus lojitos No queda un rinconcito donde poderme mirar Ella me comprenderá, ya me dirá la verdad Y si me pide que llegue a lo más profundo Por lo otro lado del mundo, por su amor, puede llegar Me importa su cariño si me restaría perdido Me moriría si me llegase a olvidar Ahora canto mi canción desesperada Ábrete por tu ventana, no me digas que no es mal Guitarra compañera, tú que conoces mi vida Canta conmigo, mira, que quiera llorar Y si la noche me han robado sus encantos Juro por Dios que no aguanto Y ese sería mi final Canta conmigo, mira, que quiera llorar Y si la noche me han robado sus encantos Y si la noche me han robado sus encantos Y si la noche me han robado sus encantos Y si la noche me han robado sus encantos Y si la noche me han robado sus encantos Y si la noche me han robado sus encantos Y si la noche me han robado sus encantos Y si la noche me han robado sus encantos Y si la noche me han robado sus encantos Y si la noche me han robado sus encantos El gran amor de mi vida tiene los labios dulces como manuelas Se lucitan las mejillas y como brillan los ojos de mi muchacha Tanto así que ya no aguanto la zozobra y el quebranto cuando la tenga más distancia Pero si cuando la miro después de un largo suspiro lo amargo me pasa Me postro cual caligres ante su queso en una llamoria alabanza Pa' que entiendan de una vez que es mi única esperanza De noche antes de acostarme al persignarme a millones de las gracias Por haberme lo traído cuando más me hacía pasar Cada vez que pienso en ti me detengo y reconstruyo los momentos a tu lado que me hacen tan feliz Y el soy en cada suspiro me parece que te miro Es el ángel de tu guarda que anda velando por hoy Y no te asombres, eso espero de tu parte Si un pensador se muere pensando así Es lo más lindo que ha podido sucederme Te estoy queriendo desde que te conocí Ahora a primera vista, primera vista Lo que nunca presentí Si aunque pude entrezacarle la mejor flora de Martín Estoy más que convencido que el amor no tiene fin Ahora a primera vista, primera vista Lo que nunca presentí Si aunque pude entrezacarle la mejor flora de Martín Estoy más que convencido que el amor no tiene fin Si aunque pude entrezacarle la mejor flora de Martín Mi amigo el camino me regaló con pernuda La fresura de un viejo de natural Un trinal de par y yo primor de un campo florido bajo un cielo verde Un trinal de par y yo primor de un campo florido bajo un cielo verde Mi amigo el camino también me dio su panzuelo Y me dijo que nunca fuera a llorar Él bien sabe que la vida está llena de sorpresas que hay que perder y ganar Él bien sabe que la vida está llena de sorpresas que hay que perder y ganar Uno sube y otro al mar Todo tiene su final Se apagarían las estrellas si con la mano se lograran alcanzar Para existir los colores tiene que ver dimensiones con calor de humanidad Regalamos un besito a mi reina delante de la gente Aferrase mi mano que se queden perplejos Que digan lo que digan Que piensen lo que piensen Te invito a demostrarle que la hora no hay edad y complejos Pudiera ser tu padre a mi edad Que jamás no tengo la culpa De tener privilegios Que otros no han querido Es que soy como el viento Que no me aquieto nunca Como el agua y el fuego Y jamás me dobligo Ni me doy por vencido No me digas que no Por favor, no lo sigas No me digas que no Que me partes de la luz Quiero estar junto a ti Cuanto me sea posible Y que el mundo se asonde Al ver que entre los dos Ocurrió lo increíble No me digas que no Mi niña consentida No me digas que no Que me arrancas la vida Este amor infantil Es como sacan paritas La roya de agua dulce La roya de agua dulce La roya de agua dulce Regálame un besito, mi reina, que me despierta de todo Ayúdame a sentir lo que no ha sentido Pero hazlo a tu manera, exprésalo a tu mano Yo quiero descubrir lo que hay en ti total de punta, punta Y dígame un camino a seguir para ir tras tus pasos No me importa por dónde, ni cómo ni hasta cuándo quiero acabar allí Repito entre tus brazos amarte sin medidas Y tener muchas subidas para seguirte amando No digas que no, por favor, por favor No me digas que no, que me emparentes el alma Quiero estar junto a ti, cuando me sea posible Y que en muchas sombras, por favor, de que te los dos Ocurrió lo increíble No digas que no, mi niña consentida Tú no me digas que no, que me emparentes el alma de la vida Que este amor infantil es mucha campanita Un ratoño de guatulice Un amor de peluche después Soy golosina